Bueno, soy Juan José Vitale, vengo de Argentina, de la costa atlántica. Tenía una meta pendiente para hacer el Camino del Inca, y por suerte lo he logrado. Y mucho se debe a eso, a los porteadores, a los guías. Es muy duro, pero se puede hacer. Aparte, es un camino mágico y te da muchas energías, y se lo recomiendo a todo el mundo. Y la empresa, espectacular. Nada más que agradecer. Esto es mágico.